En memoria de las 63 mujeres guanajuatenses que han sido asesinadas durante el 2013, se colocó una ofrenda de Día de Muertos. 63 cruces rosas con un papel blanco en el que se escribían los nombres y edades de las mujeres que han muerto por cuestiones de género en Guanajuato recordaron los feminicidios, que en su mayoría no han sido reconocidos por el gobierno del Estado como tal. A iniciativa de activistas, sociedad civil y con el apoyo de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Erika Arroyo Bello, se colocó el altar en el Museo Dieguino, en la capital del Estado. El inicio del año se marcó con el asesinato de Cristina Torres, de 27 años de edad. El cuerpo de la joven fue localizado el 1 de enero en su casa, después de morir a manos de su pareja, quien se encuentra prófugo de la justicia. Diana Fabiola era una capitalina divorciada que buscaba sacar adelante a sus dos hijos. Un día le ofrecieron por Facebook una oportunidad de empleo, en el que le pagarían bien por ser encargada de un hotel que estaba por instalarse en Guanajuato. La noche del jueves, su madre, la señora Cristina, recordó el peregrinar en busca de justicia por la muerte de su hija. Poco me faltó para quedarme a dormir en el Ministerio Público, manifestó la madre. Y aunque se identificó al asesino, después de dos años fue sentenciado a 11 años de prisión por homicidio. Ya sabían quién se la había llevado. Con el correo electrónico que mi hija dejó anotado en una libreta, vieron con la dirección del hombre, que es de Paso de Perú, de aquí de Guanajuato. Se llama José Isabel Ibarra Hernández. Solo que él dijo que lo habían contratado para engañarle y llevarla a ese lugar, que se la entregó a dos personas apodadas El Diablo y El Macas y que ellos eran los asesinos. Yo le dije a la gente del Ministerio Público que lo detuvieran como cómplice, pues era la cómplice de los asesinos. Me dijo que no había pruebas y que solo estaba como presentado. La legisladora priista Erika Arroyo Bello lanzó un llamado a las autoridades de Guanajuato a no minimizar el problema de violencia de género que se vive en la entidad. Nuestra realidad con sus propios matices, dos elementos en común, muerte e impunidad. Son historias que nos estremecen, nos indignan y nos laceran como sociedad. Ofende y ofende mucho. La insensibilidad con la que actúa la Procuraduría de Justicia, hasta ahora apéndice incondicional del Poder Ejecutivo. Habrá que señalarlo. En casi la mitad de los casos mediaba una denuncia o más. Y en donde las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia no hicieron nada. En la ofrenda también estuvieron presentes los padres de la joven Nelly Yesenia Romero, estudiante de la Universidad de Guanajuato que estuvo cinco días desaparecida, luego fue localizada sin vida en la Sierra de Santa Rosa. La versión oficial es un suicidio. Carmen Pizano, Zona Franca.